Volvemos, en medio de la crisis de orden público en Bogotá, renunció el secretario de Seguridad, Hugo Acero. El funcionario argumentó que su decisión está motivada por razones de índole personal. A ese cargo llegará el ex viceministro de Defensa, Aníbal Fernández de Soto. Tras un año y medio al frente de la Seguridad de Bogotá, Hugo Acero decidió dar un paso al costado. El funcionario, que estará en el cargo hasta el 1 de julio, reconoció que está agotado. Yo no había trabajado tanto, la verdad. O sea, desde el 1 de enero a la fecha no ha habido un fin de semana que no tenga trabajo. Por gusto, por pasión, pero también por responsabilidad. Poco cansado, digamos, de alguna manera, con todo el trabajo que se ha hecho. Me dedicaré en principio a hacer algunas labores y actividades familiares con Ana María, quien me acompaña desde que tenía 14 años. Acero no solo agradeció a la alcaldesa por la confianza en su trabajo, sino al general de la policía con el que trabajó de la mano para controlar el orden público en la capital. Quiero agradecerle al general Gómez Heredia, a Óscar Gómez Heredia. Amigo, conozco a su hermano, a quien también quiero y admiro. He sido su alterno de él, como he sido su alterno de la policía. A la policía la quiero, la admiro y la respeto. Al anunciar la salida de Acero, Claudia López reveló que el ex viceministro de Defensa, Aníbal Fernández de Soto, lo reemplazará en el cargo. Tengo el mayor aprecio, el mayor afecto y el mayor respeto por la institución. Es la policía de todos los colombianos. Y tengo la convicción además que quienes portan el uniforme de la República deben ser los principales, primeros defensores de los derechos de la ciudadanía. López agradeció a Fernández de Soto por llegar a su gobierno y aseguró que la administración y la policía trabajarán de la mano por la seguridad de los ciudadanos. Cero impunidad es el tercer ingrediente clave en el que seguiremos trabajando. Que nadie cree aquí que puede violar la tranquilidad, los derechos, los bienes públicos de nuestros ciudadanos de manera impune. El ministro de Defensa le dio la bienvenida a Fernández de Soto y le expresó su total disposición para hacer equipo con la fuerza pública e intervenir los puntos de vandalismo en Bogotá.